Presentamos la perspectiva climática de este lunes 20 a viernes 24 de abril. Como podemos observar, continuamos con presión baja, observamos la línea en color rojo. Esto favorece a que mantengamos condiciones cálidas y brumosas durante el día, esperando temperaturas bastante altas en lo que es el departamento de Petén y oriente del país. Podemos observar que en las últimas horas se han presentado algunas lluvias de valores bastante bajos, especialmente hacia la parte de Boca Costa y suroccidente del país. En cuanto a temperaturas máximas, pronosticamos temperaturas máximas en el orden de 39 a 41 grados para el departamento de Petén y oriente del país, lo que es la región sur con temperaturas de 35 a 37 grados, meseta central que incluye la ciudad capital con temperaturas de 30 a 32 grados. Continuamos con una zona de inestabilidad hacia la parte del Golfo de México. Esto favorece a que ingrese humedad de la parte del Pacífico, por lo que pueden presentarse algunas lluvias de regiones del sur al centro del país. En cuanto a nubosidad, se observan unos núcleos convectivos hacia la parte occidental del país y suroccidente. Esto favorece que con las temperaturas máximas que alcancemos hacia medio día puedan presentarse algunas lluvias con actividad eléctrica. Tenemos la lluvia prevista para el día de hoy lunes, para el día martes y para el día miércoles. Asimismo, podemos lograr observar las lluvias previstas para esta semana, donde resaltan algunas lluvias de regiones del sur hacia la parte occidental del país. En cuanto a recomendaciones, tenemos que tener mucha precaución porque la poca humedad en el suelo y las altas temperaturas favorecen a la proliferación de incendios forestales de regiones del norte al centro del país. Estas son las recomendaciones que podemos darles. Deseamos un buen inicio de semana.